El aspirante independiente de la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, denunció presuntas irregularidades cometidas por partidos políticos para impedir su postulación luego de que el también diputado local renunciara al PAN y se lanzara de manera ciudadana a la búsqueda de la alcaldía de la capital michoacana. Explicó que existe una campaña de calumnias y difamación en su contra de todos los partidos políticos y calificó como sospechoso que sus oponentes robarán una computadora con el registro de firmas para su apoyo. Aseguró también que ya rebasó la meta de firmas de ciudadanos solicitadas por el Instituto Electoral de Michoacán para poder validar su postulación, por lo cual seguirá adelante con sus planes de contender sin respaldo de un partido político para la alcaldía de Morelia. Finalmente, Alfonso Martínez reveló que recaban las pruebas de hostigamiento a quienes firmaron en su apoyo, así como de las descalificaciones en su contra, a fin de emitir una queja ante el órgano electoral.